Estoy con Yaires, él es un artista urbano puertorriqueño que anda por acá por Colombia, por Medellín, por Medallo, porque esa mezcla de los de Medellín y Puerto Rico es poderosa en la música urbana. Hola, ¿cómo estás, corazón? ¿Qué más, Yaires? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Carlos? ¿Cómo te va? Hola. Muy bien, y qué bueno que estás conmigo, que podamos conversar unos minutos para que le cuentes a la audiencia de En Tacones Radio y Televisión quién es Yaires, qué hace, cómo son sus inicios y cuáles son sus planes en la música urbana. Ah, bueno, bueno, primero que nada, tengo el tiempo del mundo para ustedes, eso no hay duda. Yo siempre me debo al público, le debo, tengo una historia muy interesante. Los inicios de la música, desde que tengo uso de razón, yo estoy en la música, yo vengo de descendencia de mucha gente de parte de ambas familias, de padre y madre, que son músicos, son cantantes, son guitarristas, son de instrumentos españoles. Y entonces, pues, eso está en mi sangre. Eso fue una cosa que vino conmigo y, pues, mi mamá fue la primera que me enseñó a cantar, fue la que me mete en esta onda de la música. Y, pues, ya a los nueve años, ella me había preparado, ella misma, bastante, y me mete en el coro del Conservatorio de Niños en San Juan, Puerto Rico. El problema era que cuando yo hago la audición, la maestra le dice a mi mamá que ella me quería meter en el coro de concierto, pero yo no sabía leer música. Ok. Entonces, ese verano, yo tengo un primo que también es trombonista y me enseña a leer música. Yo vuelvo en agosto, al principio del curso de año en Puerto Rico, cojo la audición y caigo en el coro de concierto. Ahí mi voz empieza a desarrollar mucho más. Ok. Yo nada más estuve en ese coro un semestre y a los doce años cojo el examen de entrada a la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, que es la escuela especializada en música más grande en el Caribe. De ahí han salido muchísimos, muchísimos músicos grandes hoy en día. Y, pues, yo empecé en ese, ¿sabes? Cuando tú vas a hacer ese examen, son mil estudiantes y de mil nada más escogen cien. ¿El diez por ciento? Y eso, el diez por ciento, y esa es la clase. Y, pues, gracias a Dios, tuve la oportunidad de desarrollarme en distintos instrumentos. Tocó bajo eléctrico, contrabajo, baby bass, trompeta, piano, percusión, ¿sabes? Aproveché el tiempo. Eres un virtuoso de la música, entonces. Aproveché el tiempo. Se puede decir, mejor digamos que aproveché el tiempo. Claro, claro que sí, Jair. Claro. Pero entonces, pero digamos que hiciste música más tropical de pronto también, hasta llegar a lo urbano, que es lo que decides hacer ahora, ¿no? Y digamos que es lo que nos convoca. Claro, lo que pasa es que yo era salsero. Yo tocaba con muchas orquestas de salsa. Con muchas orquestas de salsa en Puerto Rico. Viajé el mundo desde chiquitito, catorce años tocando, girando. Pero a los diecisiete me metí a las Fuerzas Armadas y dejé la música a un lado. Me metí a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hice trece años en la Marina de Estados Unidos. Hasta los veintinueve. De los diecisiete hasta los veintinueve. ¿Y qué tiene que ver la Marina con la música? ¿Y cómo fue ese salto ahí? Lo que pasa es que como en mi casa estaban pasando por unas situaciones económicas fuertes, y yo también sentí que en ese momento no estaba yendo por el camino correcto en la música. Yo decidí poner un detente, ayudar a mi mamá. Yo, ¿sabes? Solidificarme como persona, como profesional y coger una disciplina que no tenía. Correcto. Y entonces, pues, pensé que le iba a meter veinte años, pero llegó un punto en que la música me vuelve a atraer. Porque yo seguí componiendo, yo seguí desarrollando mi lápiz, seguí desarrollando mi música con más instrumentos virtuales, programas de los DAW, que sí Logic Pro, porque eso es lo único que podía hacer, porque estaba en las misiones, no me podía llevar un instrumento, lo que sí me podía llevar era una computadora y escuchar música, y entonces desarrollar aquí, el lápiz. Y a los veintiocho le escribo unas canciones de salsa a un grupo de Puerto Rico que se llama Libre Expresión, y mis canciones llegan a los beer balls. ¡Oh! Ahí fue, ahí fue que yo hice, espérate. Claro, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo. Claro. Entonces, dije, espérate, déjame, déjame autorreflexionar, porque la música es una cosa con que yo he tratado de dejar atrás, siempre me jala. Sí, exacto. Y decidí, y decidí retirarme, decidí, decidí retirarme y empezar una carrera en la música urbana, y eso es lo que, así es que llego a la música urbana realmente. ¿Pero qué te gusta más, la música urbana o la música tropical nuestra de allá de las Antillas? Lo que pasa es que como yo soy estudiante de la música, son una pregunta muy en general, yo pienso que yo soy ambas cosas. O sea, tengo unas vivencias fuertes que me hacen el artista urbano que soy, y también tengo una preparación musical que me hace sonar un poco más tropical. Entonces, una fusión de ambas cosas. Así es, porque tienes una formación, no solamente en la música, sino también en la vida, porque ser militar es una cosa muy seria, muy disciplinada. Es decir, eres un hombre ya articulado, que decides irte por la música urbana, producto de una reflexión. Así lo veo yo, y no sé si estoy equivocada. Exacto, exacto, porque yo tengo muchas historias que contar. Entonces, como estudié muchos estilos, el hip hop, el rap, o sea, todo eso, pues yo lo sé utilizar a mi favor. Exacto, ya entiendo. No, pero interesante. Y hace, ¿cuántas producciones tienes ya? ¿Cuántas canciones ya como artista urbano en esta nueva etapa tuya? Bueno, ahora mismo en la calle, como tal, en las plataformas, tenemos unas 12 o 13 canciones. ¿Pero muchas? Sí, hemos hecho música. Ahora, en el Arsenal tengo un montón. Y es difícil a veces escoger cuál va a ser la próxima. Claro, pero entonces, ¿la tienes como sencillos todos? ¿O ya tienes un álbum? ¿Cómo es? Pues mira, yo he tenido, no, todas han sido sencillas hasta el sol de hoy, pero sí tengo dos álbumes preparados que no los he soltado porque ahora mismo no es conveniente esa movida. Es cuestión de seguir haciendo sencillos hasta un punto en el cual, pues nosotros digamos, pues ahora es contundente soltar un proyecto completo. Correcto, así es. ¿Con quién estás en Medellín? Decir, ¿cuánto hace que estás en Medellín? En Medellín llevo desde más o menos finales de octubre. Ok. Estoy allá en Medellín. Sí, lo que pasa es que yo vine para acá, para Colombia, a hacer una gira de mi último sencillo que se llama Se lo Huele y desde que vine en ese tiempo no me he podido ir. No me he podido ir, cayendo. ¿Tienes actividades? Porque he seguido trabajando, he seguido trabajando hasta el punto que yo dije, no, pues no voy a seguir gastando dinero viajando a los Estados Unidos. ¿Para qué? Si allá en Los Ángeles no se me está desarrollando la música. Aquí en Medellín sí. Y pues aquí Colombia, Colombia general ha aceptado mi música muy chévere. Ok. Entonces pues yo dije, me conviene mudarme. Ah, no, pero eso es maravilloso. Entonces tienes que hacer el proceso de residencia y todo eso. No, estoy, mira, mira que estoy en ese proceso ahora mismo. Claro. Ayer estaba mirando el trámite que hice de la visa y ya están haciendo el estudio y todo, me pidieron unos documentos adicionales. Claro. Porque si no, cada 90 días tengo que volver a Estados Unidos uno a dos días y regresar. Entonces dije, no, no voy a hacer eso más nada. Así es. Arregla esa situación para que ya te quedes porque la vida le va dando a uno la ruta, ¿no? De donde debe estar, de lo que debe hacer. A veces se demoran los procesos y uno se desespera y se desanima. Pero yo creo que tú eres un hombre que ya has pasado por muchas cosas. Tienes muy claro tu horizonte. Entonces lo que tienes que seguir es empujando. Que ya se reventarán las cosas. ¿Verdad que sí, Jair? Exacto. Hay que seguir el proceso. La vida es un proceso y esto es un proceso para mí como cualquier otro que he pasado y es nuevo. Entonces, pero como yo soy un guerrero, yo voy para adelante. Así es. Qué lindo. ¿Dónde te sigue la gente, Jair? ¿Cómo sigue tu música? ¿Cómo te sigue en las redes? En las redes me pueden seguir como Jair's Music. Eso es A-J-A-Y-R-E-S Music. Jair, vamos a repetir. J-A-Y-R-E-S Music. Jair's Music. En las redes sociales. Y en las plataformas, igual. Igual, Jair's. No, en las plataformas solo como Jair's. Como Jair's. Y ahí tienes ya muchos seguidores, ¿no? Que te siguen. Y los colombianos son muy fieles también. Muy leales. Sí, son muy fieles, muy fieles. Ahora mismo acabamos de sacar un sencillo que se llama Laureles, que se basa en mi experiencia. El primer desamor que tuve en Medellín. Ay, no digas que esas paisas te han puesto a sufrir. Ay, María. Bueno, una que otra, una que otra. Pero con ese swing caribeño antillano que tienes, ¿cómo no se van a derretir esas paisas? Ay, bueno. La vida es así. Qué bueno. Pues mira, Jair's, quería conocerte, saber un poco más de ti, que la gente que sigue nuestro trabajo en todo el continente a través de en tacones, radio y televisión. Pues descubra, al igual que yo descubro nuevos artistas, aunque tú no eres tan nuevo ya, ya tienes una trayectoria. Pero seguramente para mucha gente eres nuevo y entonces ahora te van a empezar a seguir, van a consumir tu música y yo creo que de eso se trata, ¿verdad que sí? Exactamente, hay que seguir regando el nombre por ahí para abajo hasta que le peguemos al perro como dicen acá. Así mismo es, Jair's. Pues cariño, que te sigan en las redes sociales, Jair's con JY, Jair's Music y en las otras plataformas Jair's para que te conozcan más, conozcan más tu música y vean todo lo que haces porque debes postear de todo en esas redes, ¿verdad que sí? De todo, ahora esas redes están explotadas con el video que sacamos ayer. De Laurelis. Sí, la gente está reposteando eso, se están volviendo locos con ese tema. Ese es el más reciente, Laurelis. Lo acabamos de sacar hace poquito y el video lo lanzamos ayer y la gente está, que yo me quedo como que, ay Dios mío, ¿qué problema estamos pasando aquí? Qué bueno, Jair, me alegro mucho. Pues Jair, te mando muchos abrazos a tu orden con en Tacones Radio y Televisión, esta plataforma para todo el continente, que siempre nos gusta tener buenos artistas, pero sobre todo nos gusta contar historias y la tuya nos gustó, para que sepas. Gracias, gracias, no, te lo agradezco a ti, a todos los que estén viendo, aquí tienes un artista para rato, un hombre sencillo, un hombre que ha vivido en la vida y que siempre le va a dar lo mejor de él. Así es, Jair es conmigo hoy, un artista urbano puertorriqueño que anda por estos lados y por lo visto se va a quedar por ahí, por Medellín, porque como que le está yendo bien. Besos y abrazos para ti, un abrazo Jair es hoy con nosotros en Tacones Radio y Televisión. ¡Suscríbete al canal!